¿Y esa música, don Remy? Don Remy Conde, buen día. No, no, yo siempre arranco contento con las pilas. O por lo menos intento transmitirle eso a usted. ¿Qué feo sería que yo venga con cara de guerra y le diga, ah, perdió el tigre, etcétera? Entonces no me verían, ¿no? Yo tengo que entrar contento, transmitirle algo a usted. Para ese hincha de Guavira hoy día. No, no. Yo lo digo así de uno. Gringo, pero ayer yo le dije, 10 segundos la va a tener bien complicada. Nunca dijiste que iba a perder el tigre. Dijiste la va a tener complicada. Y la tuvo complicada, gringo. Bueno, pero no dijiste que iba a perder. Y acuérdese usted, ¿qué le dije ayer? Ayer, antes de hacer un pronóstico, vea cómo le está yendo los tres últimos partidos. ¿Y yo qué te dije? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué te dije que iba a pasar? No, no. Yo te dije dos cosas. Dos cosas te dije. ¿Ganar, perder o empatar? No, no, no. Dos, dos, dos. Una era que iba a ganar el tigre. Y ahí me equivoqué, reconozco. Hay que admitirlo. Pero la segunda, que el tigre iba a seguir siendo puntero. Y esa no se equivocó. No, para nada. Gringo, 10 truques no viene jugando bien desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa, chiquiado? Y le decía, el partido con Palma Flor ya era para levantar las orejas y decir, algo está pasando, algo tenemos que cambiar. Luego llegó el partido en Santa Cruz, el polémico del video arbitraje que le favoreció a Die Strongas, etc. O que le perjudicó con el penal. Y luego vino así una serie de partidos donde Die Strongas no la venía pasando bien. ¿Qué está pasando? ¿Eso huele a camarilla? ¿O que ya se cansaron del pan paviesio? No, no, no. No descartas eso. Honestamente no quiero... Se olvidaron de jugar. No quiero pensar, no. Creo que todos necesitan un baño de humildad, ¿no? Un baño de humildad. Algunos ya estaban con que le ganamos a todos y a todas. Y lo decía, me cansé de decirle Die Strongas, cuando llegó el Pampa le ganaba de tres goles para arriba a todos, los goleaba. Después ya le empezaron a agarrar la pulseta. O sea, ¿tú consideras que ha sido un producto de la subestimación que han hecho del equipo montereño? La subestimación, tal vez Die Strongas ya empezó a sentir que al resto de los equipos le iba a agarrar y a todos por igual. Y creo que ayer lo que se vivió, no sé si podemos pasarnos a la nota de Die Strongas, señor. Para no perdernos el hilo informativo. Luego vamos a volver con el otro. El caso es que así se tiene que jugar en el Hernando Siles, señor Erwin Sánchez. La gente de Blooming, la gente de Royal Party, en fin, todos los nefastos que hablan de que hoy... Los que lloran de la altura. Hoy, la altura y demás, y los que se meten atrás. Así juega, miren. ¡Qué bárbaro! Ya repasamos las imágenes. Este es el primer gol. Tremendo disparo de Meliana al palo. Y luego llega Christian Cepeda, un minuto 53. No, este es de Die Strongas. El disparo, Rodrigo Ruiz Díaz. Transcurrían unos segundos nada más. Luego ingresa Jason, anchura, amaga a todo el mundo. Y tan mala suerte de Nelson Amarillas que la mete en contra en su intención de sacar el balón. Mire, ingresa amagando. Quiso hacer un pase para Martín Prost. Y la termina metiendo en Propear. Dicen que... Bueno, un amigo decía, la suerte del pobre dura poco, decía. Y a Die Strongas le duró poco la alegría. ¿Qué mal marcado? Estaba festejando el gol del empate. Tanto en el primero como en el segundo. Marcaron mal, ¿no? Estaban festejando el empate. Y luego llega Martín Alanis, minuto 10. Tremendo error. Dos jugadores que tuvieron errores puntuales. Fernando Saucedo y Villamil. La gente lo quiere matar en las redes sociales. A los dos. ¿A quién? A Jaime Villamil y a Fernando Saucedo. Mira, mira. Cuando ya terminaba todo, Lionel Figueroa hace la habilitación para Rodrigo Ruiz Díaz. Y no lo agarra nadie. Jusino, el otro ya está festejando el tanto. Nunca antes Die Strongas estaba perdiendo 3 a 1 en el primer tiempo ante Guadirá. Impresionante. Lo que sirvió fue, sin duda alguna, algo histórico y nefasto para la gente de Die Strongas que terminó molesta. Este es el gol. Y lo anularon. El VAR dijo no. Todo el estadio estaba... Los hinchas atigrados entienden que el arbitraje lo perjudicó de forma directa. Es más, se apostaron afuera del Hernando Siles. No lo querían dejar salir. Pero dime una cosa, ¿eso no era falta? El VAR está para eso. Hay muchas dudas. ¿Y qué fue? ¿Lo anularon? Lo anularon porque había una falta. Así lo interpretó. Está claro. No sé. Reitero, el VAR todo puede justificar en cámara lenta. Qué mal marcado, ¿no? Qué mal se marca. Dios mío. Mira cómo el tipo cabecea. Die Strongas de forma desesperada se fue en busca del empate, por lo menos. Pero frente al arquero, ¿cómo puede cabecear a alguien en el área chica? Y Triverio marca el 3 a 2. Final del compromiso terminó así. Todos con cabezas gachas, tristes. ¿Qué le puedo decir? He visto una imagen donde se lo aprecia a Billy Vizcarra, al arquero del tigre. Ya. Con un look diferente. Él solía usar una tipo, una bufanda que se colocaba acá en la cara, que no se le veía bien la cara. Pero he visto que ha incorporado un nuevo look tipo el zorro, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Ese look del zorro. ¿No será eso lo que está trayendo mala suerte al equipo? Algo está pasando. Al que se afeite, ¿no? Que pruebe por ahí el fin de semana, ¿no? Oiga, me está indirecteando a mí también. No, no, no. Tú eres un winner. Tú ganas todo. Yo tengo mi barbita. ¿Cuál barbita? Esta, mira. Ah, perdón, no me había dado cuenta. De pechito goleador. Perdón, no me había dado cuenta. Es que estoy sin lentes, perdón. Gringo es bueno para dar indirectas. Bien, finalizado el partido, así festejaron. Billy Vizcarra, hermano. En serio, te estoy hablando en serio ahora. Ya. Recomendale. No sé, tú sabes que el mundo del fútbol es un mundo de cábalas, ¿no? De estas cuestiones que muchos no creen. Que pruebe afeitándose. Que se rasuren los bigotes. Dile, acércate a Billy Vizcarra. Billy, hay una teoría de que los últimos bajísimos rendimientos que tiene el equipo y la derrota catastrófica de ayer, podrían tener vinculación con tu bigote hecho al zorro. ¿Tiene la imagen? A ver si lo ubican a Vizcarra. ¿Sí? Hay una partecita donde se lo ve. ¿Y si no tiene la imagen? ¿Es similar a esta? No, no está Lampiño el otro. No, el otro tiene lo suyo. Ah, caramba. Sí, ahorita lo van a ver si lo ven. Gringo me está indirecteando al vivo y al directo. No, no, te estoy diciendo Lampiño. Eso no es indirectear. Escuchame una cosa. ¿Tiene la imagen del Billy? ¿Sí? No. Acércate, ¿vas a ir a la práctica uno de estos días? Sí, voy a estar hoy. Billy, probá, te rasuras y vuelven a ganar de tres, de cuatro, de cinco. Lo que pasa en los equipos bolivianos, es que cuando ganan, voy a dar atención a la prensa, muchachos, hablaremos, etcétera, etcétera. ¿Y cuando pierden? Cuando pierden, no, se salen todos ahí, es difícil. Pero dile, es por tu bien, Billy, es por tu bien. Vamos a ver. Tengo que darte un consejo. Ese gringo que dice que me manda a decirte, Billy, ¿qué? No, 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 dilo como una cosa tuya. Yo sé que tú no crees en las cábalas, pero díselo, díselo. Vamos a intentar. ¿Sí? ¿Sí lo encuentro? Y si se rasura, ese no es Billy Vizcarra, por si acaso, ¿sí? No, 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 ¿qué me está haciendo primer plano a mí? ¿Qué le ha pasado? Se ha olvidado lavarse la cara, dice la gente, estoy escuchando ahí los comentarios. Es mi barbita, de pechito goleador. Bien, así festejó la gente de Guavirá. Todos contentos en su camarín, la imagen que ya tenemos. Vamos, señor pinche, señor director, ahí está. Todos festejando. Así se tiene que jugar en el Hernando Siles, nada de meterse atrás o hablar tonteras de la altura. Guavirá llegó a La Paz, corrió más que Diestrongues y le ganó muy bien. Aunque algunos se tiraron al piso, hicieron tiempo al final, pero ganó bien. Guavirá le dio un ejemplo a los equipos y a los personajes que hablan de la altura. Hasta Henry Vaca habló de la altura. Es difícil jugar en la altura, cuando una semana atrás estaba en La Paz. Entonces, así se gana. Con un equipo de medio pelo, sin jugadores. Pero es que es la verdad, gringo. Tres jugadores de Diestrongues. No, tres jugadores de Diestrongues pagan toda la plantilla de Guavirá. No, pero no se dice así al equipo. ¿Cómo le vas a decir eso? Pero es que es la verdad. Económicamente no le llega a Diestrongues. Y es lo bonito del fútbol, que un equipo de menor valía, en teoría, con trabajo, esfuerzo físico, corriendo, haciendo buen fútbol, le puede ganar a los grandes. Eso es lo bonito del fútbol. Y a Diestrongues a pensar que están haciendo mal. Cierto. Tienes toda la razón. Entonces, reitero, con un equipo de menor costo, a Gringo no le gustó mi frase, Guavirá le complicó a Diestrongues. Se lo dije o no se lo dije, amigos. Se lo dije o no se lo dije ayer. Dijiste una generalidad, ¿no? Una generalidad. Es como que ahora yo te diga, mira, va a haber vientos de dirección variante, cambiable. No, o sea, qué normal es esa. Va a haber una ventisca de donde sea, te lo dije que iba a haber viento. Tiene que darle el crédito a este pechito goleador. Si me hubieras dicho que el tigre gana, te escapas, te arrugas y dices, no, yo no soy futurologo, ¿no? Y después, claro, sales diciendo, como bien te hizo notar ayer una persona, dice que no es futurologo, pero después dice inmediatamente, Universidad de Sucre no va a poder ganar. No, no. Tiene que darle la veracidad a este pechito goleador. No, no lo da. Bien, finaliza. Cuando seas valiente y digas, me juego por este resultado, ahí te voy a dar crédito. Ahí vas a empezar a fallar, no la vas a pegar una. Va a ver este. Dale. Bien, el hincha Gualdinegro finalizado el partido estaba pero enojadísimo. Todos los que estaban en el Hernando sí les querían linchar al árbitro. ¿Qué no le dijeron? ¿Qué no le dijeron al árbitro? Entienden que les ha perjudicado por un penal no cobrado, por el gol anulado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que entonces la gente de Die Stronger, los hinchas, le quedaron literalmente en las puertas del Hernando Siles esperando a que salgan los nefastos de los árbitros a decirle lo siguiente. ¿Tenemos eso, señor director? Sí. No, no todavía. Ahora sí. Eso le dijo el hincha. A ver, escuchemos. Sonido propio, sonido propio. ¿Qué dice la gente? No, no, también. ¿Qué? Ta, 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 ta. Están diciendo cosas. ¿Me están preguntando a la madre del árbitro? Sí, sí, sí. No, son cosas que no se pueden reproducir. Es una ley de protección al menor. Gringo, por favor. Las imágenes son muy elocuentes. Los hinchas estaban molestísimos, enojados. Con el árbitro, bueno, lógico, con el árbitro. Entienden que el gol anulado, un penal no cobrado, y habían faltas puntuales, a decir verdad. Y lo malo del arbitraje es que cuando revise el VAR, listo, se perdió unos 10 minutos en que si era gol, no era gol. Y después no se repone. Y después no se repone. Y el fútbol. Cuando yo tenía un árbitro que lo hizo jugar hasta los 106 minutos, lo criticaste y dijiste qué infeliz ese tipo, cómo va a hacer jugar tanto. Pienso yo. A ver, nos ponemos de acuerdo. Cuando se roba el tiempo, cuando se pierde el tiempo, se gana como quiere. No me malinterprete. ¿Hay que reponerlo o no? Pienso yo que el arbitraje debe mejorar en cuanto a su capacitación. Comentarle a usted que en el tema de la capacitación para el arbitraje había cuatro que se han aplazado. ¡Aplazado! ¿Y están ahora hablando? No, resulta que el encargado del VAR dijo, no, miren, tenemos cabalito, podemos hacer un desquite. Con aplazados más. Sí, un desquite. Acuérdese usted, decir, no, una especie de capacitación extra, que estos no van a entrar al VAR, van a ser a VAR y nos van a colaborar porque está cabalito y demás. Había uno que se encargaba del tema del VAR. Entonces se aplazaron. Esos no pueden dirigir. No le voy a decir los nombres porque si no los árbitros nos van a asaltar a nosotros también. En fin. Pero eso sucedió. Entonces no están muy bien capacitados. Hay una jugada y el VAR les habla. Hay algunas jugadas en las que sí se deberían revisar, no se las revisen. Entonces hay muchas críticas. No lo digo yo como Remy Conde. Simplemente yo leo las redes sociales, estoy en contacto con los hinchas. Ayer estaba en el quilombo ese. Entonces los hinchas están molestos con todo el arbitraje en general. Muchos clubes que ya recusan a los árbitros. Ah, cierto. Su amigo, el presidente de Die Strongest, va a recusar al árbitro. Bueno, se va a pronunciar en relación al arbitraje porque entienden que los han perjudicado. Bueno, está bien. Increíble. Ahora sí, nos hemos saltado. Perdón. Estos son los resultados de la jornada. Vamos a la primera. Tres partidos se jugaron ayer, ¿no? Sí. Los resultados, señor director. La nota uno. Uno, uno. Uno. Gracias. Ahí está. Royal Party contra la U de Vinto. Dos a uno. Fue un partido interesante. Por fin ganó Royal Party porque si no ganaba... Quitame la música. Estamos hablando de todos los equipos, por favor. Si no ganaba Royal Party a la U de Vinto, renunciaba Copito Andrada. Die Strongest contra Guavirá. Lo acabamos de ver. Tres a dos. Partido interesante. Honestamente fue muy interesante. Y el partido de la jornada fue la gran remontada de Bolívar sobre la U de Sucre. Bien. Vámonos. No sé por qué le encanta esa música. Nico es bolivarista. Obvio pues. Bien. Vámonos al otro partido. Royal Party contra Universitario de Vinto. En sus pantallas. Ahí ingresa este partido. Que sin duda alguna... No sé. Yo lo estaba viendo de a momento porque estaba también trabajando en el Deportivo. Entonces lo veía de reojo. Fue un partido interesante. Con mucha presión. Empezó ganando el Cochabambino, ¿no? El visitante. No. Empezó ganando Royal Party. Ah, Royal Party. Con el gol de Cristian Cepeda al minuto 53. Tienes razón. Y luego llegó el penal para la U de Vinto. Que lo falla Iván Huayguata, pero que el VAR dijo no. Se adelantó el arquero. Se adelantó. Tenemos que... Ahí incluso también es que el fútbol siempre va a estar lleno de polémica. El fútbol siempre va a tener ese condimento en el que uno va a sentirse perjudicado y otro va a sentirse que las cosas se hicieron bien. Como ayer en Diestrongues. Apuesto a que toda la gente montereña dicen que el árbitro actuó con justicia. Y los de Diestrongues dicen todo lo contrario. Siempre va a ser acá y en la China. Ahí está el gol. Cristian Cepeda a minuto 53. Para marcar y desatar la alegría de Royal Party. Porque si perdían esta, eran los últimos de la tabla comparativa en el torneo clausura. El técnico renunciaba. Y han votado a seis jugadores. Creo que querían votar a otros seis más. Lo digo, lo de Royal Party es algo digno de analizarlo. Pagar caro. Pagar puntual. Y que a tus jugadores no les dé la gana de jugar. Para el colmo no tienes hinchada. Qué barba este tiro, ¿no? Al palo. Este es de Endotomo, ¿no? Sí. Qué bombazo que le metió. Mira, casi rompe el arco. Ahí estaba. Le pegó con más bronca que cualquier cosa. Pero bien. Concluyo la idea. Lo de Royal Party creo que es para analizarlo. Pagar bien. Pagar caro. Pagar al día. Para que tu jugador no les dé la gana de sudar la camiseta. O no querer a la institución que te paga. Entonces, el presidente dijo, no, los voy a rajar a estos desgraciados. Y comenzó con seis. Ahí está Iván Guayuata. Patea mal el penal, pero patea horrible después del rebote. Pero realmente mal. Y el arquero se adelantó, evidentemente, ¿no? Sí, milimétricamente. Pero dice que por lo menos un pie tiene que estar apoyado en la línea. Si no, no vale. Pero cómo desperdicia después el rebote, ¿no? Es impresionante. El arco es tan grande. Y aquí viene el segundo, ¿no? Le dieron la oportunidad y me dijeron, no, ahora sí, Iván Guayuata la puso con más fuerza y dirección que con... Qué fe de Guayuata, ¿no? ¿Tú hubieras pateado, por ejemplo, después de fallar el primero y hacer ese zafarrancho que hizo después del rebote? Si el estadio hubiera estado lleno y hubiera una presión sobre él, no. Pero como no había, solo estaban los amigos, los de los lotes y demás, entonces unos 300 personas. No, no genera, ¿no? Pero tú, ¿qué hubieras hecho? ¿Hubieras hecho la de Guayuata? Sí. Ya. Yo soy corajudo y cara dura también. Típica de Remy, ¿no es cierto? Cuando hay mucha presión, se corre, se escapa. José, jamás. Este pechito goleador le ha demostrado a usted y al mundo de que no se escapa y no se corre. José Correa, para marcar el definitivo 2 a 1. Va a disculpar, señor director, yo sé que le he cambiado el orden de todo. Nos hemos ido al tigre y demás y no estaba en los planes. Teníamos que ir por orden, pero justo Gringo me empezó a hablar y... Hablábamos del puntero, ¿no? Hablábamos del puntero y yo le he cambiado a usted, señor director, y a usted que nos está viendo. Y ahora hablamos... Había un orden establecido. Ahora hablamos del segundo. Bolívar. Sí. ¿Hablamos? Vamos. ¿Sí? ¿O qué tenía? ¿Cuál era el orden ahora? Vamos con Bolívar. Ah, bien. ¿Especial cochecito sin motor? No, vamos a volver a hablar de cochecito sin motor cuando haya otro evento y Remy Conde y Gringo González participen en su monoplaza juntos. Remy Conde ahí empujándolo. Ahí está la gente de Bolívar que arrancó ganando con Patricio Rodríguez para marcar el 1 a 0. Sorprendía la visita. Ahí está Patricio tras el rebote. El cabezazo de Patricio Rodríguez. Jugador interesante, veloz, canchero. Lo querían patear los de la U de Sucre, pero le agarraban con todo. Bueno, la U con Yanaki Suárez al minuto 20 marca el 1 a 1. Un niño modesto equipo de la U que es uno de los candidatos a descender. ¿Qué pase que puso ahí, no? Sí. El pitbull. El pitbull. ¿Por qué le dice pitbull? ¿No le viste la cara? ¿De enojado? ¿Ovejero? No, yo creo que le ha puesto ese apodo. Otro periodista deportivo que al parecer es su amigo. Es muy probable. No le voy a copiar a ese señor. Pero Dígame si no tiene cara de pitbull el hombre. No, no, no. Definitivamente no. Ahí está luego Ronald Gallego, se manda este golazo. Pero lo de Rubén Cordano es muy crítico. Todos dicen que Bolívar tiene un buen equipo, pero no tiene arquero en las redes sociales de Bolívar. También estoy ahí en los grupos de los hinchas celestes. Como buen periodista tengo que entrar a escuchar qué dice la gente, el hincha. Los minutos pasaban y daba la sensación de que Universitario le iba a ganar. Estaba 2 a 1. Estaba haciendo una muy buena gestión. Pero luego Bolívar. Bolívar es Bolívar, ¿no? Siempre. Y llegará Bruno Sabio. Con la habilitación de Yomar Rocha. Y va a hacer esta genialidad. ¡Sas! ¡Sas! El disparo. Cruzado. Dos arqueros. Golazo. Dices que Bolívar no tiene arquero. ¿Y qué me cuentas de Universitario? Viste ese gol. ¿Y por qué está Bolívar 3? Es Universitario 2, Bolívar 3. Jugaron en Sucre, por si acaso. No inviertan el orden. Pueden generar confusión. Se jugó en el Patria. Se jugó en el Patria. En Sucre. Pienso yo que más que error del arquero es error de la defensa. Porque en ese momento, antes de sacar el disparo, el latigazo, tenía que entrar. Le quitamos la pleca, por favor. Gracias. Tenían que evitar el disparo. Y al final, Francisco Da Costa. ¡Qué golazo! Mire, cómo sale desde un despeje de portería y la habilitación para Francisco Da Costa. Luis Aquim, un pase largo. Pero la defensa. Recibe. La defensa. Se agarra contra los defensores. Hace la pausa, ¿no? Ahí controla. ¿Quién hace la pausa? El defensor hace la pausa. Por favor. Controla el balón. Baja muy bien. Bueno, el gesto técnico de Francisco Da Costa. Y marca el definitivo. ¿Recuerdas a algunos que están ahí chupándole las medias a algunos jugadores? Jamás. La defensa se roncó, hermano. Ahí tu sobrino metió ese gol. Dejate de... Me acuerdo que tuvo esta misma discusión, victoria de Bolívar por 3 a 2. Tuvimos esa misma discusión con el señor Ascar Gorta hace mucho tiempo, cuando yo estaba todavía de pasante. ¿Tú discutías con Ascar Gorta? No discutía. O sea, es una charla entre periodistas. Yo estaba de pasante en ese entonces, estaba ya atrasito, esperando a ver qué dice el señor Ascar Gorta y demás. Muchos años atrás. Y las cargadas decían, ustedes dicen, error del defensa. ¿Y por qué no puede ser virtud del delantero? Y ahí entra un dilema. ¿Fue virtud del delantero o error del defensa? Es como lo veas. Es como que me digas qué fue primero si el huevo o la gallina. Ahí está. Eso es tramposo. Eso es tramposo. Y con eso salió... No puede haber eso. No puede. Puede haber un momento en el que un delantero aprovecha un hierro del defensor. Y puede haber un delantero que por su tremenda capacidad lo deje en evidencia al malo del defensor. Puede pasar. Pero ayer está claro que fue una licencia defensiva la de universitario. Yo creo que la gente de Bolívar no lo va a pensar. Bueno, en fin. Es polémico. Y esa vez tuvimos una pregunta similar y Ascargurta salió. ¿Usted se acuerda que el otro salía? Era como el gurú de todo y nadie se acordaba que nos ha dejado por Chile colgados por más dinero. Y tú te has olvidado que nos clasificó al mundial. Pero bueno, en fin. Cada uno se olvida lo que quiere. ¿Y qué pasó? Y llegó y le hicimos una pregunta. Ustedes le critican mucho y ustedes tienen que saber que ante ese error puede ser un error provocado por el delantero. Puede ser virtud. Entonces se puede generar polémica. ¿A usted le gusta la polémica? Siempre me meten en ese ámbito a mí. Lo dejaremos ahí. A Remy Conde no le gusta la polémica, gringo. Y usted siempre me pica y yo termino saliéndole porque a veces soy respondón. Bien. ¿Qué pasa esta tarde? ¡Qué hermano! ¿Qué pasa esta tarde? Bien, tenemos más. Vámonos a la tabla de posiciones. ¿Cómo queda? Ahí se cumplió lo que vaticinó Gringo González. Obviamente. Diez teó en especie a perder sigue siendo líder. Pero... Old Wall Street tiene dos partidos menos. Ya lo puede pasar. Ya lo puede pasar. Hoy si gana Oriente Petrolero estaría literalmente a dos puntos de diez triungues y el partido restante lo pasa por un punto y puede haber un nuevo líder. Always, ¿no? Always. Si gana Always. Si gana Always teniendo un partido pendiente podría superarlo al Tigre en la fecha. El fin de semana se juega por cierto, ¿no? Es acá en La Paz. Bolívar recibe a Always, ¿no? Partido. Horario 19.30, ¿no? Lo cambiaron porque es día del peatón y demás. Exactamente. Bolívar está con 31 unidades al cabo de 14 partidos. Guavirá interesante, ¿ah? Con un equipo que muchos no lo daban para que sea entre los favoritos. Nacional Potosí también, Oriente está ahí metido. Aurora y Bill Sterman. Lo de diez trongues, permítame hacer esta pausa. Esta historia ya la vi y en nueve ocasiones. Ayer se lo dije. Ah, ya no repito. Pero es que es la verdad. Ya, ya no. Los Tigres te van a esperar un día en una esquina y vas a ver. ¿Lo tienes al Billy Vizcarra? Les pedí desde el principio. ¿Han logrado ubicar esa imagen? Lo están buscando. Es cuando le han metido el gol y el tipo se lo ve ahí, ¿no es cierto? Con ese su look, el zorro. No, no es esa. Esa de cuándo será. Ahí tenía todavía Chiva. En el otro tiene solo bigote. Parece el zorro. Lo ubicas al zorro, ¿no? ¿Sabes quién es el zorro, no? Sí. Ah, bien. El justiciero de la noche. El de la capa y el látigo. El que te dibujaba la zeta en la... No, no, no. Estamos mal. No, están poniendo imágenes truchas. Ya pues, no mames tampoco, chicos. Vamos a la tabla, por favor. Por favor, volvamos. Sí, vamos. ¿Tienes los partidos de hoy? Sí, precisamente eso quería mostrarle. Vamos. Nos hemos salido de él. Sí, pero... Vámonos a la tabla. No nos salgamos. Ahí, ahí. ¿Esto es de anoche? Sí. Mira, fíjate, dime si no es el zorro. Ahí está el zorro. Sácate los bigotes, Vizcarra. Se va a burlar de Vizcarra. No, no estoy burlando. Los hinchas atigrados lo van a esperar a Gringo González. Lo estoy ayudando al equipo, a la institución, a Vizcarra. Sácate los bigotes y vas a ver cómo empiezan a ganar. No sé, no creo que pase por un tema de bigotes, Gringo. Pienso que usted que está exagerando. Creo que el tipo puede tener los bigotes que quiera y rendir como... Yo ya te avisé, Billy, y cumplí contigo con la hinchada del tigre, con todos mis amigos. Listo, ya está. Más no puedo hacer. No puedo ir yo a quitarle los bigotes. No puedo. Pero que lo intente. Pero pienso yo que usted está exagerando, Gringo. No se trata de bigotes. ¿Usted alguna vez tuvo bigote? Me hubiera encantado. Pero soy tan lampiño como tú. Así que me quedé con esa ilusión. Este pechito goleador ya va a ver. Sí, bueno, vamos a ver. Va a ver. Bien, vámonos a la siguiente imagen del post de la tabla. Si nos saltamos y nos perdemos del hilo informativo. Este es el fixture que nos depara para hoy. Olva Reyes con Oriente Petrobras a las 3 de la tarde. Entonces, pienso yo que Oriente, si juega como lo hizo con Bolívar, meterse atrás. En fin, Villa Ingenio. ¿Como quién va a jugar Oriente? ¿Como Oriente juega habitualmente o como lo hizo Guavirá anoche, por ejemplo? Ahora, si juega como Guavirá, va a ser un partido interesante, bonito. Porque van a jugar de igual a igual. Veremos qué sale. Palma Flor contra Independiente Petrobras a las 6 de la tarde, 18 horas. Nacional Potosí contra Real Tomayapo. Me interesa este partido porque Nacional Potosí ha estado haciendo buenos partidos y se empezó a desinflar. Hay que ver por qué. Y lo contrario con Real Tomayapo, que ha empezado a mejorar su nivel deportivo. Real Santa Cruz contra Wilsterval, otro de los partidos que me interesa. Aurora contra Blumen. Pienso yo que Blumen está atravesando un momento muy complicado futbolísticamente. Lo mismo que Aurora. Entonces, va a ser la pelea de cuál de los dos es menos malo. Muy bien. Ya está. Así se juega Remy. Así se arriesga, ¿no? Vamos a ver quién gana, dice, ¿no? Esa es una maravilla. No, es que yo no voy a entrar en el tema de la futurología porque la polla es de usted. Claro, pero mañana vas a venir y decir, yo te dije, yo te dije, no me dijiste nada. A este pechito goleador no le han permitido entrar. Cuando te juegues, cuando te juegues la vida por algo, ese día te vamos a dar crédito. Mientras tanto, no. No, 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 no es así. Ya, el viernes para los partidos de fin de semana, le voy a decir cuál va a ser. Bueno. Los ganadores. Atentos al viernes, va a ver. Y me va a dar la razón el lunes. Voy a esperar. Bien, hoy juega su equipo. La gente de All World Ready es el favorito, sobre todo ante Oriente Petrolero. Los últimos partidos le han ganado a Oriente en Villa Ingenia. Bueno, se han hecho fuertes los amigos salteños en su reducto. Más detalles. Julio César Valdivieso busca un equipo ofensivo, mucho más en condición de local. Y para este cotejo, ante Oriente Petrolero, Riquelme, Ramallo y Reyes serían los encargados de comandar el ataque millonario. Nosotros necesitamos seguir con esa buena racha aquí en el alto, con esa buena actitud, con esa buena disposición de siempre salir a ganar el partido desde el primer minuto. Y bueno, sabiendo que sin desesperarnos puede llegar la victoria. Alex Rambal será el reemplazante del expulsado Marquenumbá. Esta modificación será para enfrentar a Oriente Petrolero. Primero es quedarnos con los tres puntos. Si el resultado es abultado, pues bienvenido, porque los goles van sumando al final. Pero contento con el rendimiento del equipo, con el rendimiento de mis compañeros, de todos los participantes, cuerpo técnico, utilero, cuerpo médico. La verdad que estamos formando una familia, así que el objetivo es bien claro y todos estamos trabajando para eso. Sobre el refinero se tiene mucho respeto. Es más, se analizaron los videos y la conclusión es que los cruceños llegarán a meterse atrás y salir al contragolpe. El apoyo de todos los que quieren ver al club campeones, pasa a los hinchas, pasa a los jugadores. Entonces todos tenemos que sentir los colores, tenemos que sentir la camiseta, tenemos que tirar para un mismo lado y más que todo traer energías positivas. Y yo soy yo que Alba Reddy va a ser uno de los candidatos a pelear el título. Tres de la tarde, ¿no? El partido. Tres de la tarde. Estaremos presentes. Muy bien. Mañana nos contarás. No, no le pregunto el pálpito a usted. Yo dije paliza, dije paliza. Pero bueno, veremos. Yo dije que no va a ser paliza. Bueno. ¿Me acepta la apuesta? Pero cuando tú quieras. ¿La yaucha? Las que quieras. Bien. Paliza de tres goles para arriba. No, ¿quiere decir que si Alba Reddy gana por dos a cero? Paliza es otra cosa. ¿Tenemos mensaje? Sí, por favor. A ver. ¿Tenemos mensaje para ti, Dizio? ¿Quién? ¿Quién? No, no sé. A ver. Mira. Conseguí la foto justa de Remy cuando se comparó con Sandro de joven. Saludos, dice. Es más muñequito. Mira, Remy. Pero claro, ¿quién firma? ¿Quién firma? Un abrazo hasta la bella ciudad de Oruro. El poder de tus brazos, Oruro. El próximo fin de semana estaré precisamente dándome una vuelta por ahí. Voy a agarrar la peta y me voy a mandar hasta Oruro porque me han dicho que se come bien ahí. Bien, un fuerte abrazo. Qué bueno que la gente se acuerde de este pechito goleador y que nos mande algunos mensajes. Está bien. Irene, te voy a pedir algo. Irene, haz un esfuerzo. A ver si te lo quedas. A ver si te lo quedas. Dale. Qué increíble este griego, ¿no? Gracias. ¿Tenemos más mensajes o podemos ir con mi mensaje de este pechito para usted? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? Remy, medio pelo. Te rayas. Chato. Chato. Este gorrito te caería bien. Saludos desde el alto gringo Juan Loma. Juan Loma. Un abrazo, Juan. Algunos, bueno, mi outfit, bueno, sí, algunas veces, el outfit. ¿Qué es eso? O sea, mi forma de vestir algunas veces, sí utilizo gorro y creo que los que me siguen en redes sociales saben. Pero yo salía con gorrito por el tema de la motocicleta, porque yo voy a hacer mis coberturas en moto con mi compañero. Entonces, siempre utilizaba un gorrito porque cuando te sacas el casco. Están igualitos, están igualitos, mira. No, definitivamente. Hasta el chirolito está más elegante hoy que tiene su moño. Agradezco los mensajes y agradezco que estén pendientes del sector de deportes. Amigos peruanos, amigos orureños, cruceños, todos. Lo bueno es que el chirolito se afeitó, ¿no? Y nuestro Remy no. ¿No le gusta mi barbita, gringo? No, prefiero la del chirolito. El chirolito no tiene nada. A ver, ¿hay otra más? No, no, no hay más, no hay más mensajes. Hay uno más, he visto ahí, se filtró uno, yo vi. No, no, no. A ver, mira. ¿Quién manda este tipo de cosas? ¿Qué dice? Saludos para Remy desde Cochabamba, mira. Oye, uno así te quedaría bien, la verdad. ¿Cuándo te sacaron esa foto? Me imagino que cuando era bebé, hoy en día. No, pero esa, esa, perdón, esa cara no es de bebé. A ver, hazle un primer plano a la cara. No, 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 por favor, no, no, no entremos en ese tipo de cosas. Mira, mira, mira. No, 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 no. Mira, hasta casi bigote tenías, ¿sabes? Han hecho un Photoshop, gringo, por favor. ¿Cuándo te sacaron esto? Que los amigos escuchaban, no, no, mira, allá va el camarógrafo de usted. En la despedida de soltero, dice. Mira su camarógrafo, ¿qué tan rápido va usted? No, no, no. En su despedida de soltero, dice. Por favor, mira, su camarógrafo de usted, rápido va, me hace el primer plano. ¿Qué? Por favor, se supone que éramos amigos, compañeros, no, 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 no. Son imágenes exclusivas de la despedida de soltero, de Remy. Ya, parémosla ahí, ya, parémosla ahí. No, no, no. Eh, despedida de soltero. Su camarógrafo, rápido va, para eso es veloz aquí el compañero. No, no, parémosla, para ese tipo de cosas. Esto es, si yo he venido aquí a charlar de otras cosas, esto es chiverillo, ya, cortémosla ahí, gringo. Ya, cortémosla. Ya, corta la seriedad del mensaje que yo le quiero dar a usted. Ay, por favor. Ya, ok, recuperamos la seriedad, corte la música, corte todo. Eh, a ver, ¿qué dice acá? Más mensaje. Se entiende, ya que este recurso del VAR y árbitros fue creado como la ONU para olear y sacramentar las mafias, mentiras e intereses de poder económico. Eh, reitero, eh, no, no, no quisiera comparar el fútbol con temas políticos, no, está bien. Eh, pienso yo que el VAR, eh, puede justificar muchas cosas. En fin, el fútbol siempre va a ser polémico. Alguien se va a sentir ofendido y demás, así que no voy a hacer la comparación. Tiene la música de mensaje, ¿no? Música de mensaje, sí, un mensaje a la conciencia con el hermano Remy. Viene así. Ya me bajó de categoría, antes era pastor, ahora soy un hermano. Bien, no, no, cortame esa música, póngase serio, quiero decirle algo a usted. Vamos, miércoles, señor, director, vamos con la imagen, ya. No permitas que gente enojada con su vida te robe la paz y la alegría de la tuya. Algunas veces uno está ahí en el trabajo estresado y viene uno más estresado y te contagia de más estrés. Entonces, no, no, hay una gente que está enojada con su vida, vos sigue con la tuya. Vamos, que se puede, es miércoles, estamos en la panza de la semana a ponerle ganas, amigo, amiga. Muy bien, don Remy, muchas gracias. El café se enfría, decía ahí abajo, así que corre a meterle tu cafecito. Claro que sí, voy, enseguida. ¿Nos vemos mañana? ¿Ocho en punto vas a estar o a qué hora? A mí me dicen ocho en punto, ¿has visto lo puntual que soy, gringo? Me ha dicho ocho en punto. No, no, gringo, tengo la foto porque yo mando el reporte, si no me jalan también de la serie. Estoy aquí en tal hora esperando, con el material listo. ¿Mañana ocho en punto? Sí, me vio la puntualidad que me dijeron ocho en punto, estaba menos un minuto. ¡Sé, hermano! No, parado, sentado, esperando, presionando. Perfecto. ¿No te habéis mis mensajes a Vizcarra? No, me vio feo, que le diga, mira, dice el gringo que te diga yo que el gringo quiere que te cortes los bigotitos porque pareces el zorro. Yo ya sé qué va a pasar, Vizcarra se va a sacar los bigotes, acuérdense de lo que les digo, Vizcarra se va a sacar los bigotes y va a venir el remi cuando gane el tigre después de que Vizcarra saca los bigotes. Yo te dije, gringo, que era sacándose los bigotes. No, no, no le entro al tema de las cablas, por favor. El que se va a sacar los bigotes voy a ser yo, listo, nada más. Muy bien, vamos a ver, que estés bien. Lo propio, gringo. 8.50, 10 minutos faltan para las 9 de la mañana, tenemos 10 grados centígrados de temperatura. Vamos a hacer una pausa, por favor.